¡Aleluya! Con ruegos nilos llegarán Donde sus lágrimas regaló Hermosas plantas crecerán Hasta tu irás, llorando irás Pero de mí te volverás Hasta tu irás, llorando irás Pero de mí te volverás Gracias Señor por bendecirme A cada día Señor te alabo con todo mi corazón Música 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 Andando irás Música 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 Música